Mira bien lo que pasó, hasta ahora te das cuenta lo que falló Ya lo ves, esta vez, llorando arrepentido no pienso volver Y tú que pensabas que yo no podría olvidarme de ti Continuar con mi vida Y tú que pensabas que yo moriría No quisiste creer que jamás volvería Yo la verdad a usted ya no la quiero Soy feliz con mi libertad y no la quiero La verdad a usted ya no la quiero Soy feliz con mi libertad Sé que te vas y ya no voy detrás Ya de tus besos no detengo más Y verte bien lejos de mi corazón Ya no te necesito Sé que te vas y ya no voy detrás Ya de tus besos no detengo más Y verte bien lejos de mi corazón Ya no te necesito Esta historia terminó Ya no pidas que regrese, esto se acabó Piensa bien, otra vez Todo lo que tuviste y dejaste perder Y tú que pensabas que yo no podría olvidarme de ti Continuar con mi vida Y yo la verdad a usted ya no la quiero Soy feliz con mi libertad Sé que te vas y ya no voy detrás Ya de tus besos no detengo más Y verte bien lejos de mi corazón Ya no te necesito Sé que te vas y ya no voy detrás Ya de tus besos no detengo más Y verte bien lejos de mi corazón Ya no te necesito Hoy Hoy Ya no pienso más en nuestro amor Ya lo ves Esta vez Llorando arrepentido No pienso volver Hoy Me doy cuenta que todo cambió Y que a veces solo es mejor Que ya no te necesito Sé que te vas y ya no voy detrás Ya de tus besos no detengo más Y verte bien lejos de mi corazón Ya no te necesito Sé que te vas y ya no voy detrás Ya de tus besos no detengo más Y verte bien lejos de mi corazón Ya no te necesito No te necesito No te necesito Gracias por ver el video.